Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya, acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos, Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Comienza el mes de marzo y con él también un nuevo ciclo de conversaciones, de programas, aquí en Radio 45 Sur. Parte hoy, precisamente, Punto de Vista, que estaremos realizando semana a semana desde Casa Sinergia Cowork, un lugar maravilloso donde hemos encontrado la acogida y el espacio para poder realizar todas nuestras entrevistas. Hoy queremos partir con la política, que está muy activa, e iniciamos este ciclo 2024 de Punto de Vista con una conversación junto a Marcelo Santana Vargas, exalcalde de la comuna de Ruy Vivañez, ex consejero regional de Aysén y hoy precandidato a gobernador regional. Los invito, luego de esta pausa, a ponerse cómodos y a seguir esta entrevista a Marcelo Santana Vargas. ¿Cómo están? Un placer reencontrarnos en este nuevo ciclo de Puntos de Vista, este programa de conversación a través de Radio 45 Sur y su red regional, tanto de emisoras como de canales asociados. Hoy comenzamos con la contingencia, porque hay elecciones, tendremos que votar para elegir muchas nuevas autoridades y entre esas estará el nuevo gobernador o gobernadora regional. Y precisamente este ciclo lo vamos a iniciar conversando con quienes hoy tienen la calidad de precandidato a gobernador regional por el pacto de derecha, esto es Chile Vamos. Nos acompaña el exalcalde de la comuna de Ruy Vivañez, ex consejero regional, hoy ciudadano de a pie y precandidato a gobernador regional, Marcelo Santana Vargas. ¿Cómo estás Marcelo? Bueno, él hace rato que anda haciendo, ¿cómo podríamos decirse? Prospecciones, ¿no? Por usar un término, ¿cómo te ha ido? Término minero. Eso, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Y lo más importante, ¿cómo has sentido la percepción ciudadana respecto a la posibilidad de que tú finalmente seas el representante del sector en esa contienda tan compleja? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Después de cuatro o cinco meses ya fuera de la alcaldía de Ruy Vivañez, donde estuve siete años, no hemos dedicado a recorrer la región, hemos estado en muchos puntos de la región, principalmente en aquellos puntos que para mí, como exalcalde de una comuna fronteriza, no eran lugares comunes. Entonces hemos estado muy dedicados a recorrer el litoral de Aysén, hemos estado en Puerto Aguirre, Estero Copa, Caleta Andrade, en Puerto Cisne, muchas veces también en Puerto Aysén, trato de ir una vez a la semana a Puerto Aysén. Entonces trabajando en esos sectores que obviamente poseen dinámicas distintas y que también tienen estructuralmente todavía muchas cosas por desarrollarse. Así que estamos conociendo, reconociendo, apoyando, conociendo gente, dirigentes, gremios y ha sido bastante fructífero, diría yo. No. A mí, personalmente, me ha logrado abrir la mente de una manera que no tenía pensado hacerlo. Nuestra región es mucho más heterogénea de lo que uno cree, si bien hay problemas que son transversales, ¿cierto? Y tienen que ver con esos temas estructurales que no hemos logrado resolver aún en pleno siglo XXI. Sin duda que hay dinámicas distintas y yo creo que también merecen miradas también diferentes. Y respecto de la acogida, ha sido una acogida muy cálida. La gente de Aysén se caracteriza por eso también. Haber sido alcalde, haber sido consejero regional, ayuda mucho a también tener una llegada, tener un fiato, generar afecto, generar vínculos con las personas, con los distintos actores que uno se va reuniendo. Y yo siento que, más allá, ¿cierto?, de la intención electoral o de voto, que uno no lo puede saber a priori, por lo menos hemos logrado desarrollar relaciones, afecto. Y eso es muy importante para uno que está en este mundillo político. Por supuesto. Y me imagino que el diagnóstico, Marcelo, también está bastante claro. Lo que la gente te manifiesta, te plantea, en cada localidad, con sus matices. Pero el problema global es como muy similar en todos los poblados, en todas las ciudades. Sí, sí. Deudas estructurales que tenemos con nuestras comunidades, que hoy día parten desde, y voy a ser muy repetitivo con lo que te voy a contar, porque seguramente lo hemos hablado muchas veces, Hugo, con disponer de servicios básicos de calidad en las localidades, agua botable, alcantarillado, lube eléctrica. O sea, esto lo hemos hablado probablemente desde hace 10 años y todavía no se ha logrado resolver. Y eso trunca mucho. Un emprendimiento relacionado con el turismo, por ejemplo, se ve truncado al no tener buenos servicios básicos. La conectividad digital hoy día es tan importante y está a la mano, y muchas veces no se conocen esas alternativas que están a la mano, y se están pensando en macroinversiones cuando la solución está resuelta y es mucho más sencilla. Y otros que tienen que ver también con el letargo económico que vive nuestra región. Y yo creo que ahí se necesita sumar energía de lo público, incentivar mucho la inversión privada, acoger la inversión privada, que pueda resolver años de estancamiento que tiene nuestra región. Dice, nosotros estamos perdiendo competitividad. Y eso hace que nuestra región sea poco atractiva para invertir. Magallanes, aquí cerquita, está muy metida, por ejemplo, con el tema del hidrógeno verde, que son nuevas cosas que han llevado. Ya se sacaron el chip del petróleo, del gas. Ellos hoy día están pensando en otras cosas que son mucho más verdes, que son mucho más contingentes, contemporáneas, por decirlo de alguna manera. Están pensando en el desarrollo turístico, en la innovación, en atraer inversiones desde el punto de vista de la investigación académica. O sea, están pensando en modo siglo XXI. Y nosotros no hemos logrado dar ese paso. Y nos volvemos menos competitivos, menos atractivos también, para que quienes quieran desarrollar negocios en la región lo puedan hacer. Claro. Tú hablabas recién de esta situación que muchas veces ralentiza demasiado el aparato público, que acá es muy grande, prácticamente todo pasa por una decisión estatal. Y esa situación, ¿cómo impacta en el diario vivir de un habitante en Puerto Ibaño, en Puerto Sánchez? ¿Hay poca agilidad en aprobar proyectos? ¿Dónde está la crítica que hace fundamentalmente al tema de la lentitud estatal? Si uno empieza a ver el problema de adelanta hacia atrás, te impacta directamente en los ingresos familiares. Hoy día las familias de Aysén tienen menos ingresos, tienen menos recursos para resolver sus temas familiares, contingentes, el pago de la luz, el pago de el agua, el pago de la rienda, el pago de la alimentación, porque seguramente uno de sus integrantes no puede tener empleo. El empleo y la calidad del empleo se ha deteriorado mucho durante los últimos tres años en la región y tiene que ver con algunos sectores que se han visto fuertemente impactados. Uno de los que se ha visto más impactados ha sido la construcción. Y la construcción, sobre todo, de mano de obra calificada, de prestadores de servicio, de subcontratistas, y la mayoría de ellos son personas de la región de Aysén. Solo en uno de los estudios de la Cámara General de Construcción se habían perdido poco más de 1.500 empleos en esa área de la región. Estamos hablando de 1.500 familias. Y nos deja de ser importante, porque, como tú bien lo dices, la obra pública es la principal inversión en materia de construcción que existe en la región. Pero carretera, vivienda, pavimento suelen ser, ¿cierto?, las obras más importantes que se desarrollan. Y generan harta pega, además. Mucho empleo. Perfecto. Sí. Hay grandes proyectos hoy día anunciados, pero no todos se han puesto en marcha. Tú vives, o más bien ya no vives, pero estuviste en una comuna donde el tema de conectividad terrestre finalmente resolvió el problema de Puerto Ibañez, pero quedó pendiente en algunas otras localidades de la comuna. Puerto Río Tranquilos va a llegar el pavimento, vienen diciéndose mucho tiempo. A Bahía Murta también llegó. El gobierno prometió un plan de conectividad terrestre muy ambicioso. ¿Crees que se va a cumplir tú con la experiencia de haber sido alcalde y consejero también? No, no se va a cumplir, porque eran 140 kilómetros en cuatro años. Han pasado dos años y no ha habido cero avance. Y yo no le echo la culpa al gobierno central. El gobierno central ha logrado reactivar obras en prácticamente 8 o 10 regiones del país que han revertido este perjuicio que ocasionó principalmente la pandemia. La pandemia generó un shock en términos de obras públicas, en términos también de empresas que quebraron. y la mayoría de las regiones a fines del 2023 había logrado revertir esa curva negativa de inversión pública. Una de las pocas regiones en el país que no ha logrado revertir esa curva negativa, es decir, que no han habido recontrataciones, que no han habido contrataciones de nuevas obras, es la región de Aysén. Entonces, estamos estancados y la verdad es que muchas de esas promesas incumplidas tienen que ver con malas decisiones que se toman acá en la región. Acá se toman las primeras decisiones y esas decisiones tuvieron que haber sido inteligentes, ágiles hace dos años. Todo lo que estamos viviendo hoy día es producto de malas decisiones que no se tomaron hace dos años atrás. Perfecto. Hace pocos días también leía una crítica tuya, Marcelo, a un aspecto que es fundamental, que es la inversión o la ejecución, más bien presupuestaria, de los fondos que se asignan vía FNDR al gobierno regional, que hoy día es la gran billetera que maneja la región. La gobernadora hablaba de un 94 o 96%, por cierto, no recuerdo la cifra, pero hay muchas personas que sacaron la voz diciendo que era una cifra muy mentirosa que no había generado lo que se espera de esa inversión, que es básicamente trabajo y dinamismo económico y habían sido algunas de ellas asignaciones directas, por ejemplo, a bomberos que nadie dice no le den plata, pero que se tradujeron en comprar uniformes y cosas que tampoco se compran en la región, vale decir, no hay circulante acá. ¿Es un poco mentirosa esa cifra también desde tu punto de vista? ¿Tú que fuiste a Escoria además? Claro, la región tenía un presupuesto el 30 de noviembre del 2023 de 85.000 millones de pesos. ¿Hace tres meses? Hace tres meses. El 30 de diciembre, cuando cierran el año presupuestario, el presupuesto ya no era de 85.000 sino que era de 70.000 y fracción. O sea, hubo una rebaja presupuestaria de 15.000 millones de pesos y que sobre ese presupuesto, sobre ahora los 70.000 hubo un porcentaje del 92% de ejecución. O sea, ni siquiera se calculó respecto del real presupuesto que se tuvo que disminuir porque la región iba a quedar en una posición muy mala y para no caer en ese abismo de mala gestión, de mala ejecución, el gobierno regional decide, cierto, rebajar su presupuesto. Eso quiere decir que esos recursos finalmente no llegaron a la región, se quedan en el tesoro público. No se devuelven tampoco. No, no se devuelven porque tampoco se había girado para acá. Y el gobierno central, el Ministerio de Hacienda, redistribuye eso a otros ministerios o a otros gobiernos regionales. Eso es muy lamentable porque nuestra región ha venido haciendo eso durante los últimos tres años. Y si yo sumo lo que dejamos de invertir el 2023, el 2022 y el 2021, estamos hablando un poco más de 40.000 millones de pesos. Y eso son oportunidades que dejamos nosotros de realizar iniciativas, proyectos, actividades en la región de Hacienda. Perfecto. ¿Y eso pasa por qué, Marcelo? ¿Por un problema de gestión, por un problema de liderazgo, por la suma de ambas cosas? Porque en definitiva hay una responsable que es la que lidera el gobierno regional, que es la gobernadora, pero también hay un cuerpo de consejeros y consejeras que toman las decisiones aprobando o rechazando. ¿Es la sumatoria de las dos cosas o hay facultades delegadas en la figura del gobernador o gobernadora que muchas veces detienen o aceleran? Yo creo que es la suma de todo. Y obviamente la mayor responsabilidad recae en quien hoy día ejerce el liderazgo, que es la gobernadora regional. Y yo te voy a decir dos o tres cosas que a mí me parecen sorprendentes que no se hayan tomado la atención en ese momento cuando lo dijimos mucho. Yo era presidente de la Asociación Regional de Alcaldes. El primero de ellos fue disociarse del sector público. Llegó con un discurso descentralizador, pero en mala, no en buena. Yo no le voy a financiar cosas al sector público porque los ministerios son los que tienen que hacerse cargo. Y desconociendo que los principales ejecutores del recurso regional son los ministerios. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, el MOP. Entonces yo lo hubiera hecho, pero en el sentido de irlo retirando paulatinamente y haciendo convenios de programación que son comprometiendo al ministerio. La única forma que tiene el gobierno regional de que los ministerios se comprometan son vía convenio de programación. Usted pone 500, yo voy a poner 500. Usted el segundo año pone 500, pero yo ya voy a poner 400. Y después usted pone 600 y yo voy a poner 200. Entonces así voy responsabilizando los ministerios, voy retirando los recursos. Y los voy destinando a otros temas. Los voy destinando a otros temas, pero voy haciendo cosas. Lo segundo que no se hizo y que nosotros dijimos es lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los equipos técnicos municipales. Sobre todo en los municipios chicos. Que puede parecer una pataleta alcaldicia, pero la verdad es que no lo es. Hoy día no hay ningún municipio que tenga, hoy día, 2024, marzo, no hay ningún municipio que tenga proyectos de obras RS como para poder financiar. ¿Y por qué no los tienen? Porque no tienen capacidad técnica de desarrollar proyectos de gran envergadura para FRIL, PMU, todo lo que quiera. Pero son proyectos chiquititos. Claro, y las SACPLAN se lucen generalmente. Claro, pero son proyectos de 180 millones máximo. Yo no resuelvo los problemas de una escuela con un FRIL. Yo no construyo un estadio con un FRIL. Yo no realizo obras de envergadura con un FRIL. ¿Y eso pasa porque los municipios no cuentan con los profesionales? Absolutamente, absolutamente. ¿Y no hay apoyo ahí? Nosotros, no hay apoyo, hay cero apoyo. Ella quiso hacer una relación para que la Universidad de Aysén pudiera hacer los proyectos para los municipios. Nosotros dijimos que esa cuestión no iba a resultar. Deben haber cuñas mías todavía por ahí. Y la verdad es que no nos hicieron caso. Y mira lo que pasó con la Universidad de Aysén. O sea, hoy día todo lo que era extensión, lo que era fuera de su rol original, ¿cierto? Está todo retraído, ¿ya? Y no se ha hecho nada. Entonces, este problema no solo lo vamos a tener en el 2024. Y en el 2025, para el gobernador que asuma, va a tener la misma dificultad. Va a llegar ese, ¿sabes qué? Además, sube el presupuesto en el 2025 porque entra en el régimen la ley de royalty. Entonces, decir, chuta, tengo 5.000 millones más y no tengo proyectos. Entonces, no se tomaron esas decisiones que yo creo que eran necesarias hacerlas. Y lo otro que hay que hacer es agilizar a los servicios públicos. El MOB no puede ser que con proyectos de redes desde hace dos o tres años todavía no sea capaz de licitar o de relicitar. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la comuna de Ibaña, la Costanera Tranquilo, el edificio municipal de Ruy de Ibaña, que son proyectos que a nosotros nos costaron sudor y lágrimas. Y que el MOB todavía, porque son los que construyen, todavía no son capaces de licitar. Y el problema está acá en Coyhai, que no está en Santiago. Por lo tanto, no da lo mismo el domicilio político, a tu juicio, Marcelo, de la persona que lidera el gobierno regional. Hay ahí también un sesgo ideológico en la conducción que uno le pueda dar, en este caso, a un gobierno que lidera a una militante socialista, lo que pueda ser eventualmente el tuyo. O sea, hay matices que pueden marcar diferencias y eso es importante que la gente lo sepa. Mira, yo fui alcalde siete años. No creo que mi ideología política haya influido en ser el alcalde que fui. Yo creo que cuando uno llega a un lugar tiene una responsabilidad. Hay cosas que hacer, hay proyectos que son inminentes de desarrollar y eso da lo mismo de qué partido seas tú. Yo creo que a la gente tampoco le importa mucho, primero, de qué partido sea la autoridad, pero si lo hace bien o hace mal es mucho más relevante. Y a lo mismo donde salga la plata, si es del ministerio, si es del gobierno regional, si es del municipio. Es importante que las cosas se hagan. Es importante que las cosas se hagan. Yo creo que cuando uno llega a un cargo de tamaña responsabilidad tiene que ponerse a trabajar, pero urgente. Aquí hay cosas que se pueden desarrollar hoy día y que no se están desarrollando. Y a mí me preocupa que nos quedemos con la borrachera de la fiesta, que nos quedemos con el baile de la actividad festiva, pero al día siguiente, el día lunes, volvemos a no tener obra, volvemos a no tener empleo, volvemos a no tener reactivación económica en la región de Isabel. Por lo tanto, una de las propuestas, deduzco, que vas a tener si es que llegas a ser gobernador es traducir en una cosa efectiva ese apoyo a los municipios chicos de manera que dejen de vivir del fril y se pueda dar como un paso más y aspirar a otros niveles, a otros volúmenes de inversión. De todas maneras, son alternativas que ya estamos explorando hoy día, cosa que cuando lleguemos en diciembre al gobierno regional podamos inmediatamente generar cambios para que el 2025 sea un año mucho más fructífero, sobre todo en generación de empleo. Perfecto. La conformación del CORE también va a ser importante en caso de que llegues a esa función porque no va a lo mismo gobernar con gente que esté a favor o en contra de una determinada autoridad. ¿Eso también es factor? Sí, por supuesto. Y tienen que ser CORE que tengan como prisma el desarrollo de la región de Aysén en todo su ámbito, en todo su ámbito, en el litoral, que ya vivimos, una experiencia súper importante e impactante hace poquito con el tema de las ENCPO. Tiene que ver con, creo yo, la única actividad que hoy día tiene potencial exponencial de desarrollo como el turismo sin abandonar nuestros principales ejes económicos que son la pesca, la acuicultura, sin abandonar la ganadería y las actividades más tradicionales. Perfecto. Esto nos queda un minuto y vamos a dárselo a Marcelo Santana Vargas, precandidato a gobernador regional para despedirse. No va a ser la única y primera vez que lo tengamos acá. La idea es precisamente ir generando estos debates para ir conociendo lo que piensan y lo que proponen quienes aspiran a esa importante función. Marcelo, un minuto, cámara dispuesta para ir ya cerrando tu participación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es ameno estar acá conversando y debatiendo estos temas que son importantes para nuestra región. Comentarles que estamos trabajando todos los días para poder desarrollar un programa que sea muy atractivo pero que nos ponga de pies como región. Nosotros necesitamos reactivarnos económicamente, necesitamos mirar hacia las ciudades, hacia adentro, qué está pasando el desarrollo urbano de nuestras ciudades, la calidad de vida, la seguridad que puedan tener nuestros vecinos son temas que estamos trabajando día a día. Queremos que Aysén sea un territorio de oportunidades para todos y tenemos todos los recursos necesarios pero es necesario hacerlo con trabajo, hacerlo con gestión y hacerlo con mucha responsabilidad y compromiso. Bien, pues, potente y bien respetuoso de los tiempos Marcelo Santana Vargas, exalcalde de Ruy Ibañez, excore y hoy usted seguramente lo va a ver, capaz que llegue un día a golpear la puerta de su casa como precandidato a gobernador regional. Desde este bellísimo e iluminado lugar que es Casa Sinergia Cowork, hemos finalizado nuestro primer punto de vista de esta temporada. Les agradecemos, por supuesto, su sintonía, los invitamos a seguir esta conversación a través de nuestras redes sociales y también a través de la red de Aysén Televisión en Chile Chico, en Cochran, en Puerto Cisnes y en Puerto Aysén, también a través de la Melincana, allá en Melinca y de toda nuestra red regional de emisoras. Muchas gracias y el próximo viernes con un nuevo invitado. Hasta pronto. Aysén Televisión Esperamos hayan disfrutado de esta conversación con Marcelo Santana Vargas y antes de despedir nuestro punto de vista de hoy, simplemente recordar algunos hechos noticiosos de esta semana que ya termina la inauguración oficial del año escolar, lo que ocurrió el día martes en la escuela Baquedano de Coyhaique. También esta semana estuvo en la capital regional y en Puerto Aysén el subsecretario de prevención del delito, supervisando algunos proyectos relacionados con la seguridad pública y entregando también un vehículo de patrullaje municipal al municipio de Lago Verde. Cosas que han pasado y ya la próxima semana se prepara el gobierno para conmemorar su segundo año de gestión. Aprovechamos, por supuesto, también justo hoy de abrazar a todas nuestras mujeres, absolutamente a todas en este día tan especial, Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, la próxima semana los esperamos. En este mismo espacio estaremos con Benito Hernando Sánchez que ya lo tenemos confirmado y por supuesto nos puede seguir a través de toda la red de Aysén Televisión en Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochran y Chile Chico, a través de Radio La Melincana en Melinca y nuestra red regional de emisoras a través de Radio 45 Sur. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Hugo Araya acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista en la 45 Sur hemos presentado Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio 45 punto CL.